Entró Italian Music, listos, partida en la tercera competencia del programa, la propia es bastante pareja, retrasa un pelito, la llego a Emma Princess, queda con Latina Hermosa en los últimos lugares, Georgia por el centro de la cancha, se va a la delantera, ataca Sosma del Valle por la parte central y se acomoda en el segundo, ya se recupera Emma Princess, pasa al tercero en la baranda, en el cuarto Titinati, hacia el quinto Cariángel, en el sexto Italian Music se quedó Latina Hermosa en el último lugar, Georgia por la parte interior de la cancha, pero ya Sosma del Valle, la número 3 con Edgardo Arevalo, se le coloca al costado en el segundo lugar, mientras tanto Italian Music pasa al tercero y se acerca, Cariángel corre en el cuarto, en el quinto lugar está quedándose Emma Princess, por dentro con Titinati y sigue Latina Hermosa en el último lugar, sin embargo esta comienza a atropellar, Sosma del Valle, la número 3, está dominando a Italian Music que se le viene encima, por fuera quedó en el tercero, Georgia hacia el cuarto, viene mejorando Latina Hermosa, muy abierta cuando entran en la recta final, Italian Music por fuera, Sosma del Valle por dentro, están peleando la punta, cabeza a cabeza, domina ligeramente por dentro, Sosma del Valle, insiste Italian Music por fuera, con Misael Rodríguez Ventura y Edgardo Arevalo con Sosma del Valle, Italian Music por la parte exterior, pasó ligeramente a dominar la carrera, domina Italian Music, la número 7 y les digo adiós, ganó Italian Music número 7, segunda Sosma del Valle, tercera Latina Hermosa, cuarta Cariángel, quinta Titinati, sexta llegó la yegua, Georgia, séptima y última Emma Princess, corrieron 7, la exacta que indicaban en la antesala, el guerrero Bogarín, Italia Music número 7, para el primero Sosma,